Hola, soy Emilio Márquez y lo mío viene del tema de internet y nuevas tecnologías desde 1992 que entré en redes telemáticas por primera vez. En 1996 emprendí por primera vez en negocios digitales y desde entonces he emprendido en diversas empresas. Cuando me ha ido bien he actuado como business angel invirtiendo a su vez en otros emprendedores y en este camino también le desarrollé en este tiempo el plan de emprendedoras a Vodafone y estuve seis años impartiendo clases sobre marketing digital para Google sobre evangelización de marketing y ya más recientemente emprendí aquí en este club de negocios de la Latina Valley que con la reciente digitalización provocada por la pandemia pues hemos expandido e internacionalizado a toda Latinoamérica aparte de seguir contando con una amplia comunidad de empresarios y emprendedores aquí en España. Como entré en internet bastante pronto entré en internet en el 92, emprendí en el 96 ya desde entonces ya con mi primer emprendimiento ya me gustó mucho el marketing digital y es que ha sido prácticamente una pasión durante los últimos 25 años y sobre todo en la última parte impartir los clases para Google Activate en universidades pues han sido cinco o seis años de impartir clases sobre marketing digital y temáticas que me apasiona. Es que en realidad he emprendido bastantes temas diferentes y es que cuando se prueba lo de emprender es fácil acabar recayendo en el concepto de ser emprendedor en serio entonces han sido bastantes los emprendimientos que he tenido durante estos años y hasta ahora llegar a la Latina Valley pero también hay que tener en cuenta que esto de emprender tiene muchas complicaciones hay un porcentaje muy elevado de fracaso se duerme bastante poco hay que emplearse y comprometerse de una forma bastante intensiva con lo de emprender pero pese a sus complicaciones esto de emprender es realmente interesante. Intentar que la comunidad crezca y aportarle valor úsase hoy día mira un gatito pasando hoy día no solo es decir voy a crear comunidad sino hay que plantearse que a las comunidades a los usuarios a los profesionales y emprendedores con los que colaboramos no es solo ofrecerle un buen servicio es que simplemente el que ya te presten atención en un mundo con una amplia infoxicación con un número ilimitadísimo de inputs que recibe cualquiera al cabo del día no solo es decir se le ofrece un buen servicio sino que hay que luchar por su atención en lo que es esto de la lucha en la economía de la atención entonces intentamos aportarle valor intentamos aportarle soluciones a sus problemas e intentamos que esa comunidad crezca cada día estableciendo lazos y relaciones de confianza entre los participantes que forman la comunidad de Latinoamérica que intentamos crear espacios de confianza donde los profesionales pueden fácilmente compartir cuáles son sus necesidades compartir sus experiencias conocimientos y creando esos espacios de confianza podemos contar con una comunidad de profesionales de bastante buen nivel de hecho el último encuentro que hemos tenido la semana pasada pues vinieron 111 agencias de marketing digital un par de semanas antes acudieron 147 tiendas online donde en estas actividades que convocamos la idea es debatir compartir y hacer muchos contactos que luego generen en colaboraciones y sinergias entonces en actividades con por ejemplo como la de su mes de 147 tiendas o representantes de tiendas online pues era muy fácil que fluyera información acerca de cómo afrontar el crecimiento de dos dígitos porcentuales que tiene ahora mismo el sector del comercio electrónico con lo cual intentamos que nuestra comunidad esté formada por profesionales que aporten a los demás y se generan espacios de confianza donde precisamente compartir esas experiencias y conocimientos es bastante fácil últimamente interactuar y participar y crear comunidad en la nueva red social Clash House que es una red social que está llamando muchísimo la atención y que es audio en tiempo real donde los usuarios de esta red tienen un alto interés por compartir experiencias y conocimientos profesionales y está totalmente alejada de la generación Z o sea son más perfiles de 30 a 45 años los que participan en esta red social llamada Clash House el marketing digital pasa primero porque va a haber una catarsis completa y absoluta en el negocio cuando llegue iOS 14.5 donde los cambios que van a producir en este nuevo sistema operativo de Apple va a hacer que la publicidad online cambie total y absolutamente luego el reciente anuncio de Google de la eliminación de las cookies de aquí a un par de años también ha producido un tsunami en el sector donde nos encontramos con unos cambios bastante intensos tanto por la parte de Google eliminación de cookies como porque Apple va a complicar bastante la identificación de los usuarios y apoyar en gran medida la privacidad de los mismos con lo cual nos vamos a encontrar en un amplio tsunami donde el marketing digital va a ser difícil de reconocerlo de aquí a simplemente ya no dos años sino dentro del final de este mismo año el marketing digital tal y como lo conocemos va a cambiar y va a variar total y absolutamente El marketing digital es un tema de estudio y de trabajo totalmente apasionante con un número de salidas profesionales cada vez mayor se necesitan muchísimos profesionales especializados en marketing digital tanto en nuestras fronteras como a Allende en otros países que hay que estar en constante aprendizaje y formación pero que sin duda alguna el marketing digital lo va a englobar todo en cuanto que los canales de los que se ocupa son cada vez más seguidos y deseados y buscados por los propios usuarios entonces las marcas deben de estar donde estén sus usuarios en aquellos canales en los que sus usuarios predominen con lo cual el marketing digital tiene un presente realmente interesante y un futuro todavía más apasionante con múltiples salidas profesionales con lo cual el marketing digital merece mucho la pena que sea una formación que tengamos muy presente ya no solo para los profesionales que se quieran especializar en el tema sino casi para cualquier profesional que quiera tener la economía digital como algo a tener en cuenta sin olvidar que la marca personal que todo el mundo tengamos aunque no lo sepamos porque todo el mundo dejamos detrás de sí una huella digital es algo a tener en cuenta con lo cual el conocer acerca de marketing digital marca personal es algo que a todo el mundo afecta no solo aquellos estudiantes aquellos profesionales que se quieran dedicar concretamente al marketing digital como profesional y ha sido un placer y seguimos charlando saludos